Hey gente querida, estamos de vuelta en La Comidilla con mis buenos, tanto colaborador como nuestro buen invitado. Me presento primero y enseguida voy con ustedes, Julián Hernández. Jairo, gracias a vos. Y nuestro gran invitado de calidad, periodista, con una amplia historia, J. Jesús Lemus. Gracias, gracias, gracias Juli, gracias. Bienvenido, por la segunda temporada, después de un breve receso, unos 15 días, y pues tenemos a nuestro invitado, Jesús, que nos viene presentando este pequeño libro.